Y ese dato preocupa, menos, menos del 40% de los estudiantes en Puebla toman clases a distancia a través de internet, según una encuesta hecha por la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla. El 100% de los alumnos tienen ya sus libros de texto gratuitos en físico o digitales. Además, se apoyan de las guías que envían por semana los maestros. El 80% de los estudiantes tiene acceso a clases a través de televisión y solo 37% puede aprender desde casa a través de internet. Es una cifra verdaderamente preocupante. Este dato que le estoy dando es una muestra de la brecha digital que tenemos en Puebla. De cada 100 personas, menos de 40, 37 para ser precisos, pueden tomar clases a través de internet. El resto no, porque no tiene internet, porque no tiene conectividad, porque no tiene computadoras, porque sus teléfonos a lo mejor operan a partir de recargas y con la recarga en un día se te acaban los 20 pesos que le pudiste haber metido. Esa es la gravedad de este dato. Aunque haya clases hoy por televisión, aunque esté la alternativa de los libros de texto, aunque aparentemente los maestros estén mandando las guías de estudio, vaya, siempre la interactividad que hoy permite el sistema de internet es muy valiosa, es muy importante y menos del 40% de los niños en Puebla ha tenido esa accesibilidad. En próximas fechas, la Secretaría de Educación Pública levantará una segunda encuesta en la que los alumnos, los maestros y los padres de familia auto evaluarán sus condiciones de trabajo en esta modalidad a distancia.